Sí, bueno, el once titular, yo creo que por todo reconocible. La sensación amarga que reflejaba Bellerín, que por cierto, qué bien se expresa, qué bien entiende el deporte, el fútbol, además sin paños calientes. Vamos a ver ese once titular desde la pizarra táctica. La idea de Pellegrini era tener el control del centro del campo y eso es que el Betis se puso por detrás en el marcador en los primeros minutos, pero luego con un pasito hacia atrás de Guido Rodríguez y una verticalidad de los laterales, el Betis ha tenido momentos de muy buen fútbol y sobre todo, lo más complicado, quitarle el balón en su casa al Atleti, pero con sentido. Muchos futbolistas por dentro, juegos de alta intensidad, llegando por oleadas por momentos, después veremos en las estadísticas las múltiples ocasiones y sobre todo un Betis que de cara a portería rival fue muy incisivo. Fue un Betis de acoso y derribo con muchos jugadores entre líneas, un Betis que merecería haber ido con algo más de ventaja, pero no fue así. Vamos a ver en los datos estas sensaciones que hemos reflejado en la pizarra táctica para que entiendan cómo fue en números la primera mitad. 62% de posesión del Betis, números muy altos, pero luego 8 tiros por 4 del Atleti. Ahí está la gran diferencia, el Betis llegó bastante, pero con la misma eficacia que el rival. 3 tiros a puerta por 2 y además un Betis más intenso, un Betis mucho más intenso. Esas contras fulgurantes de los hermanos Williams, por ejemplo, hicieron que el Betis cometiese 5 faltas. ¿Dónde estuvo situado el equipo verde y blanco? Vamos a ir brevemente a la zona de ocupación de uno y otro equipo para que entiendan esos primeros 45 minutos que es lo que estamos analizando. Aquí la tienen, parte colorida por donde ha estado el Real Betis balompié, de derecha a izquierda, como siempre decimos en la pizarra táctica. Un Betis que ha estado dominador en muchas fases del campo, en muchos metros complicados como son los metros de los laterales, por esta zona Álex Moreno, por esta zona Bellerín. ¿Y dónde estuvo el Atleti? Insisto, en estos primeros 45 minutos. Pues al no tener el balón, fíjense, bastante desdibujado el conjunto de Marcelino en estos primeros 45 minutos, con más presencia incluso en su propia portería. Desde la parte cualitativa y cuantitativa, un Betis que fue superior, pero, y esta es la clave, tampoco se fue con una ventaja al descanso. Gracias, Botellos. En seguida estamos contigo para analizar también la segunda parte del Real Betis balompié. Toca analizar la segunda parte. ¿Cómo ha acabado el Real Betis balompié sobre el terreno de juego, Botellos? Sí, Sidro, porque reacciona Marcelino, nos gana la banda izquierda, la verdad que es una lectura también del míster rival muy acertada, con Berenguer, por ejemplo, en el costado y con Sanchez entre líneas, y reacciona Pellegrini, reacciona con Edgar de pivote defensivo. Hacía mucho tiempo, desde la época de Rubi, que no veíamos al canterano al mando del centro del campo en la parte defensiva, pivote puro, lo cual daba libertad a Canales, con Miranda, que entró por Alex Moreno, que tuvo una lesión que parecía que era la cadera, para tener verticalidad, y Rodri también por dentro. También abandonando la banda, como un media punta más, y arriba, Joaquín, casi de extremo, que ha tenido una ocasión, y ha tenido también una jugada de dribbling, que casi acaba en remate. Un remate de Borges Iglesias, por lo tanto, estarán viendo en la pizarra táctica un Betis muy ofensivo, el que ha intentado al final empatar el encuentro, no ha sido así. Así que si quieres, Sidro, pasamos fugazmente a ver los datos, las estadísticas, la parte cuantitativa. Estos son los números finales, el Betis son 16 las veces que ha intentado disparar, de ellas 8 han ido entre los 3 palos, pero se ve ese acoso del Real Betis Balompié hacia la portería rival. Y luego también, en otro orden de factores, el número de faltas, son 13 las faltas que realiza el Betis por 6 del conjunto local. En definitiva, un Betis que ha tenido menos posesión, 56, recordarán que en la primera tuvo picos del 65%, pero que no le ha dado para meter más goles. Para ir terminando la parte de datos, cómo estuvo el Betis en la primera mitad, en la zona de ocupación, cómo acabó el encuentro. Verán que el Betis ha sido dominador de la mayor parte del terreno de juego, no le ha dado para ganar, de ahí las buenas sensaciones que los propios protagonistas decían. Y cómo ha estado el Atleti, pues ha evolucionado desde esa manera de jugar la primera mitad, que iba mucho a las contras, con poco dominio, a un plantamiento de Marcelino, insisto mucho, porque también los entrenadores rivales para algo son entrenadores de élite, que ha trastocado los planes béticos teniendo más control, más llegada por la izquierda. En definitiva, jugadas que al final se vencen por detalles, una sensación con la que hemos acabado, obviamente, de tristeza. Pues sí, y llamaban la atención esas faltas que ha realizado el... Os pueden decir, están hablando de las muchas faltas que ha realizado el Atleti Clópez Bilbao. Sí, ha realizado más, pero no han sido señaladas en muchos casos por el colegiado del partido.